En medio de una crisis financiera, el Museo Americano de la Diáspora Cubana enfrenta en las últimas horas una dura batalla para mantener sus operaciones. Vamos a pasar directamente con Oluance Nogueras. El Museo Americano de la Diáspora Cubana solicitará mañana a la Junta de Comisionados de Miami-Dade una subvención de 850 mil dólares, una tercera parte de su presupuesto operativo de 2.5 millones para rescatar el proyecto que busca documentar la historia, la cultura y los logros del exilio cubano a través de las artes y las humanidades. Eso da a 89 centavos de dólar por cabeza cubanoamericana. Es una lástima que mis hijos que nacieron aquí y que mis nietos no puedan reconocer en algún momento que son ciudadanos americanos, que hay algo tan importante como la historia de nuestra patria y que esté desapareciendo por 89 centavos. O cada exiliado que dé 89 centavos, eso no es nada. Yo estoy seguro que el gobierno local se gasta mucho más dinero en otras cosas que no merecen la pena. La historia hay que conservarla. Bajo un costo de 10 millones de dólares y tras 10 años de modernización del atractivo edificio del 1200 y Coral Way, que fue la sede de la Gran Ópera de la Florida, el museo abrió sus puertas el pasado 17 de noviembre con la exhibición Dictadores, Terrorismo, Guerra y Exilio del reconocido artista cubano Luis Cruz Azaceta, pero no ha logrado celebrar su inauguración oficial por los limitados fondos, que proceden de instituciones privadas, familias, patrocinadores y miembros de la Junta Directiva. Toda entidad grande como esta, como cualquier entidad cultural, necesita un apoyo oficial de las fuentes de fondos gubernamentales para poder pasar con éxito los primeros tres años de operaciones. ¿Por qué? Porque es la etapa más difícil, es la etapa que uno tiene que establecerse, probar su credibilidad, probar la calidad de sus programas. Este jueves, la Junta de Comisionados de Miami-Dade decidirá los fondos otorgados a instituciones culturales durante una esperada audiencia para aprobar el presupuesto operativo del condado para el año fiscal 2017-2018. Pero en el plan, el Museo de la Díazpora Cubana no aparece, mientras que otros museos no vinculados al exilio reciben millones de dólares en subsidios, incluyendo el Pérez Art Museum, que promueve obras y artistas del oficialismo cubano. Es más, muchas de esas entidades a las cuales el condado le está dando fondos, está representando, por ejemplo, espectáculos de Cuba, artistas que vienen de Cuba, y la pregunta es, bueno, los artistas de aquí y la historia nuestra de aquí, ¿cómo es posible que el contribuyente americano y cubano americano esté contribuyendo a la exclusión de su historia? ¿No puede ser? Pienso que hay que ayudarlos, sí. De cierta manera, también ellos han recibido 75 mil dólares, de un, según tengo entendido, de un total de 800 mil que pidieron. Tengo entendido también que ellos pueden tratar de buscar otro dinero, si presentan otros documentos referentes a la construcción del museo. Pueden tener acceso a creo que 700 y pico mil dólares que están allí esperando por esos papeles. En una agresiva campaña, la Fundación Inspira América, que encabeza al abogado Marcel Felipe, lanzó un spot que pide a los exiliados cubanos que llamen a sus comisionados para rescatar el proyecto. Este jueves, el ataque al museo es debido a que éste dignamente rehúsa hacer intercambios con la dictadura castrista. Una vez más, es necesario defender a nuestro exilio. Llame a su comisionado y pídale que apoye al Museo de la Diáspora Cubana en el voto de este jueves. Mañana jueves, desde las 5 de la tarde, líderes del exilio cubano, miembros de la Junta de Directores aquí del Museo Americano de la Diáspora Cubana y asesores, defenderán los valores históricos y la necesidad de preservar esta institución ante el pleno de la Junta de Comisionados. La invitación también es extensiva a todos los exiliados cubanos que quieran ir a manifestarse sobre este tema. Hola, Ancenogueras, América Noticias. Gracias.